Hola, soy Roberto Jiménez y en este objeto vamos a ver uno de los errores más frecuentes en el dibujo de figuras en perspectiva en un entorno exterior, que es el relativo a la altura de visión del dibujo, un concepto que a veces es un poco equivoco y vamos a intentar aclararlo. Bien, el error más frecuente del punto de vista adoptado a la hora de realizar un dibujo de tipo descriptivo como el que vamos a ver, es debido a la aplicación incorrecta de esta altura de visión. Puede ocurrir cuando aparecen varias figuras y se dibujan sus alturas, éstas no tengan relación con lo que es la altura del dibujante, la altura a la cual se ha hecho el dibujo y por tanto están poco ajustadas al efecto visual. Sería aconsejable por tanto que tuviéramos en cuenta lo que sería la percepción visual, es decir, las normas o leyes de percepción visual y las básicas de perspectiva para solucionar este error. Bien, vamos a tener claro cuál es el concepto de altura de visión de un dibujo. Es la relación que se establece entre la altura de la persona que está dibujando, el dibujante, y la altura de las figuras que aparecen dibujadas. Para que el dibujo tenga unidad visual, ambas alturas deben de corresponderse. Vamos a ver ejemplos en los cuales esto es incorrecto. Aquí vemos dos figuras en distintos planos de término, están dibujadas una delante y otra detrás y las alineamos con sus cabezas y sus pies, nos dan un punto de fuga, por ese punto de fuga pasa la línea del horizonte que marca el nivel visual del dibujo, pero nos da la impresión de que el dibujo está realizado como desde un primer piso o desde una terraza más alto de lo normal, puesto que esa línea horizonte queda por encima de las cabezas. Entonces aquí hay algo que no es correcto y que vamos a ver ahora. Bien, esa altura de visión no es correcta porque el dibujante, yo estaba cuando se hizo este dibujo, estaba sentado, en este caso era una chica la que dibujaba y la posición que adoptaba era la misma que la de esta figura que tenemos aquí. Fijaros que los ojos de esta figura pasan por aquí, por L, ese sería su nivel visual y ese nivel visual, como es evidente, no coincide con el nivel visual de las otras figuras que aparecen. Bien, aquí vamos a ver otro error. En este caso la arquitectura nos marca un nivel visual que también tiene que estar relacionado con la altura del punto de vista del dibujante, pero no estamos insistiendo aquí en este momento para no marear, pero cuando unimos las dos figuras que aparecen nos va a dar un punto de fuga acá, con un nivel visual muy bajo que correspondería a la posición de esta figura que se ha dibujado, que indicaría la posición de altura a la cual el dibujo fue realizado. Fijaros que su nivel visual es muy bajo, no coincide por tanto con el de la arquitectura, que es más alto. Bien, aquí vamos a ver ejemplo de aplicación correcta de la altura de visión. Tendríamos las dos figuras, unión de sus ojos o sus cabezas, unión de sus pies, el alineamiento nos da este punto de fuga, por ese punto de fuga pasa la línea de horizonte que nos marca la altura con la distancia que media entre esa línea y la línea de base donde está apoyada la dibujante en este caso. Este dibujante se ha superpuesto porque indica la posición en la cual la fotografía se realizó con su ojo precisamente a esa altura. ¿Qué vemos? Que precisamente la altura visual queda a la mitad más o menos por la cintura de los dos personajes, lo cual es lógico, puesto que esta figura, el dibujante o la dibujante está sentada y las figuras que están dibujándose están de pie, le doblan prácticamente el tamaño de altura. Para resumir, vamos a resumir en cuatro puntos. El primero, la línea de horizonte o altura de visión del dibujo viene marcada por la altura de los ojos de la persona que dibuja, del dibujante. El segundo punto, si tanto el dibujante como las figuras que aparecen están de pie, entonces la altura de la línea de horizonte pasará por los ojos de las figuras. Estarían alineadas todas en el horizonte en los ojos. El tercer punto, si por el contrario las figuras que aparecen dibujadas están de pie y el dibujante está sentado, entonces la línea de horizonte ocupará una posición más baja, que es este último caso que vimos, puesto que corresponde a la persona que está sentada que está dibujando y esa línea ocuparía más o menos la cintura de las figuras que están dibujadas. En el último caso, si las figuras dibujadas están sentadas, es el contrario que el tercero, y el dibujante está de pie, entonces la altura de visión, la línea de horizonte será más alta que las cabezas de las figuras que aparecen dibujadas, puesto que están sentadas. Bien, y con esto espero que os haya quedado claro este tema.